Declaramos un día de bendecido por el Señor. Hoy venimos a darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración al Dios de poder. Invito al Espíritu Santo de Dios para que seas tú tomando total control de nuestros pensamientos, sentimientos y de esta predicación en este día. El Espíritu Santo de Dios es el que guíe, el que enseña a través de tu bendita santa palabra. Ahora, invito a los hermanos a abrir la palabra de Dios en Santiago 3.5. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. He colocado el título de esta prédica, el poder de las palabras. El poder de las palabras tiene mucho significado en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los corazones de nosotros, porque la palabra que sale de nuestra boca es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra santa. Y como conocedores de la palabra, esta palabra es poderosa y la palabra de Dios tiene poder. Entonces nosotros, como ministros de Dios, hijos de Dios altísimo, debemos tener cuidado con las cosas que hablamos, con las cosas que salen de nuestra boca. Dice la palabra de Dios, que una fuente de agua no puede tener fuente de agua salada y dulce. O tiene salada o tiene dulce. Así somos nosotros, hermanos, a través del lenguaje, a través de nuestras palabras, bendecimos y maldecimos. Pero debemos darle esa mayor bendición a nuestra boca, a nuestra lengua, trayendo palabras de vida, palabras de bendición, palabras que sana, palabras que liberta, palabras que cambia y palabras que restaura. Y eso lo podemos encontrar en la poderosa palabra de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz también de reprender todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Y la palabra de Dios también nos insta, mirad también los naves, aunque tan grandes y llevadas de los infectosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna, quiere. Así como esas cosas, hermano, tienen un timón para por ser gobernadas, hermana, y colocamos en el caballo freno, así nosotros también los seres humanos, hermanos queridos y hermanas queridas, necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios para poder tener esa palabra en nuestra boca, esa palabra de bendición. Porque por nuestras palabras podemos correr a nuestro hermano, a nuestra hermana, podemos herir al hermano, podemos herir a la hermana, a un vecino, a un allegado a nosotros, alguna persona, alguna familia, pero si nosotros le pedimos la guianza del Espíritu Santo de Dios, que sea palabra que edifique, que siempre salga de nuestra boca, sazonada y sazonada por la palabra de Dios y sazonada por el Espíritu Santo de Dios. Porque así como nosotros, la palabra de Dios dice que no nos hace daño lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de nuestra boca, porque con ella bendecimos y también maldecimos. Y la palabra de Dios es poderosa. Nosotros queremos bendecir porque el Señor nos ha llamado a ser ministros y ministras de Dios y para bendecir a nuestra nación, para bendecir a nuestra iglesia y para bendecir a toda persona que nos rodea, ser buenos ministros a través de tu palabra y predicar el Evangelio. Porque la palabra de Dios dice, y dedicar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Entonces ahí es donde debemos utilizar nuestra boca, utilizar nuestro lenguaje para poder dar esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra santa. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. Porque nosotros hablamos para qué, para salvación, para vida eterna. Porque ahorita, hermanos, debemos no perder el tiempo, porque los tiempos son cortos y la venida del Señor está pronto, hermanos. Entonces debemos predicar la palabra. Que el tiempo no se nos pase, hermanos, sin hacer nada. Se nos busquemos, corramos a buscar de su presencia, corramos a llevar la palabra donde el Señor nos mande, Señor. Que no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad del Dios de poder, del Dios de gloria, de ser obedientes a su palabra, hermanos. En Salmo 34, 13, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Que nuestro hablar sea sí, que no hablar sea no. Y no engañar con nuestra boca, hermanos, sino hablar y decir siempremente la verdad, hermanos. Así nosotros pasemos vergüenza, no, porque Dios es poderoso. Y el Señor nos insta a que hablemos siempre la verdad, no con engaño. Y en Proverbios 18, 21, dice el Señor, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una vez, hermanos, el Señor nos insta, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y si la misma poderosa palabra nos dice que está en el poder de la lengua, es porque con la lengua, hermanos, es que hablamos muchísimo. Nosotros en el día, en la noche, a toda hora estamos hablando. Que esas palabras sean de edificación, hermanos. De edificación a todo aquel que está a nuestro alrededor. Y Romanos 18, ya para terminar, hermanos, dice, Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de qué? De la boca. Una vez más la palabra nos insta. Que está la palabra de Dios cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que de lo que está lleno nuestro corazón, de eso habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de cosas buenas, hermanos, y de bendición, de eso mismo va a salir de nuestra boca. Esas mismas cosas vamos a hablar, a decir, a compartir, hermanos. Porque si eso está lleno, nuestra boca será una bendición, hermanos, para cada vida y para cada persona. Porque la palabra de Dios dice, dice, y prediquemos. Prediquemos la palabra cada vez más, hermanos. No nos quedemos callados, hermanos. Y como dice la palabra en el versículo que leímos ahorita, hermanos, no con engaño, ¿cierto? Siempre con la verdad. La gente cree que la mentira puede esconderse indefinitivamente, aunque las personas sean capaces de decir mentiras, no pueden mantenerlas ocultas por más de una generación, como leímos ahorita, hermanos, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No se dan cuenta de que, aunque las mentiras puedan funcionar y producir beneficios por un corto tiempo, la falsedad pronto saldrá a la luz y todo el esfuerzo humano acumulado sobre tal fundamento, se derrumba en un minuto. En un minuto se derrumba la mentira que nosotros estamos dando. En un minuto se derriba lo que estamos hablando de mentira, hermanos. Pero si es la verdad, ella edifica, ella transforma. La palabra de Dios es poderosa y gloriosa, majestosa. No perdamos el tiempo, sino corramos, hermanos, porque el tiempo del Señor está cerca, hermanos. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, debemos correr a llevar esa palabra poderosa. La palabra que un día nosotros nos compartieron y para la gloria y honra del Señor, hoy estamos aquí. Los invito, hermanos, no perdamos el tiempo. busquemos cada día más de tu presencia, busquemos cada día más de Él, porque Dios es poderoso, Él nos bendice, Él está a las puertas, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. El Señor les continúe bendiciendo.